La importancia del cuidado de nuestra piel y con la llegada de este frío, más que ahora estábamos conversando, de verdad, que se viene un fin de semana con muy bajas temperaturas, bueno, el frío es una instancia donde nuestra piel sufre muchísimo, la baja temperatura, la humedad, bueno, un montón de cosas que hacen, seguramente ustedes lo noten, los labios, las manos, la cara reseca, por eso es muy importante que tengamos los cuidados necesarios. Para hablar de esto recibimos nuevamente, es un placer, al doctor Julio Magliano, médico dermatolo y a María López, ya una amiga de la casa, representante de La Roche-Posay, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para cuidarnos? Porque siempre hablamos del sol, de la época más, de repente, del verano, pero en el invierno la piel sufre mucho. Exactamente, la piel sufre debido al sol, lo que produce es, por un lado, resecamiento y lo pueden notar, verdad, porque la piel empieza a quedar como blanca, empieza a descamar y eso favorece las irritaciones. ¿Por qué es? Porque la piel está fundamentalmente compuesta por lípidos, eso es lo que denominamos la barrera cutánea, que es la última capa de piel que son células muertas que nos protege contra, verdad, las agresiones externas, ya sea químicas y, bueno, en este caso, el frío. Entonces, hay un deterioro de esa barrera si no tomamos las medidas adecuadas que produce que la piel se vea de esa manera, verdad, seca, descamada. De picazón. Picazón, eczema, en aquellos pacientes que favorece o que están predispuestas a tener dermatitis, también empiezan con las dermatitis y eczema. ¿Y qué consecuencias puede tener, justamente, tener la piel de esta forma? Y, bueno, como te mencionaba, bueno, si no tomamos las medidas adecuadas, en aquellos pacientes predisponentes pueden tener alergias, eczemas, pueden tener, por ejemplo, como mencionabas tú, en los labios, grietas, empiezan con las grietas, y, bueno, eso es algo común, que sienten los labios secos, empiezan a pasarse la lengua y eso empeora, o sea, que es importante no hacer eso, sino que usar algún hidratante, como vamos a ver más adelante, es importante proteger, verdad, con determinados productos. Bien, doctor, hay que tener especial cuidado, además, con las partes de nuestra piel que están expuestas, o sea, las manos, la cara. Sí, hoy, en estos fríos que estamos viviendo, y sobre todo en invierno, aquellos que, por ejemplo, van a su trabajo en bicicleta o en moto, es importante protegerse las manos y la cara, porque es donde el frío, produce una pérdida de agua a nivel de la piel, una deshidratación, y eso lleva a que la piel se seque, que la piel se agrieta, y, bueno, y pueden aparecer otras lesiones también, eczematosas inflamatorias debido al frío. Entonces, es importante protegerse, ya sea medidas físicas, guantes, bufanda, o algunos otros dispositivos que protejan del frío en esa piel. Que no tengas impacto directo con el frío tan fuerte. Exactamente. Y hay todas aquellas personas que trabajan en la calle y demás, que están muy expuestas al frío. ¿Qué cosas podemos hacer en nuestra rutina diaria, además de esto que decías de ponerte guantes y demás, en cuanto a los productos o los químicos que tenemos que buscar, la alimentación? Sí. Con respecto a qué cuidados debemos tener en la piel, por ejemplo, ahora que estamos hablando del frío, es una crema que tenga varios componentes que sean hidratantes, o sea, que traten de que el agua que está en la piel no se pierda, usar emolientes, que emolientes son lo que deja la piel fina, como lubricada, y en ese caso podemos tener, por ejemplo, lo que es la manteca de karité, que es un extracto de unas nueces que son de origen de África, que se usa como emoliente, y después reparadores, por ejemplo, las ceramidas, que también son compuestos que están en aquellos productos que recomendamos los dermatólogos, están todos esos ingredientes, esos activos, entonces no es necesario estar buscando puntualmente, sino que un dermatólogo se lo recomienda y con eso... Una crema que tenga todo. Exactamente. Y para todas las personas, ¿verdad? Los niños también. Sí, este tipo de productos se pueden usar en todas las edades, es importante, por ejemplo, si uno se lava muy seguido las manos, luego del lavado de manos aplicarse una crema de esas que yo les mencioné, porque ayuda a mantener la barrera cutánea intacta y de esa manera no favorecer, ¿verdad? Esa sequedad, esos eczemas, esas irritaciones. Muy bien. Mariana, si hablamos de productos específicos y que ya están ultra, mega comprobados, que son parte, aliados de las familias uruguayas, la Roche-Posay tiene esta línea. Exactamente. La Roche-Posay tiene la gama de Zika-Plast, es una gama que repara y protege la barrera cutánea. Todos los productos de Zika-Plast tienen activos reparadores y calmantes y tenemos cuatro tipos de productos dentro de Zika-Plast. Hay dos que son para zonas más específicas, como Zika-Plast manos y Zika-Plast labios, y otros dos que lo podemos usar en cualquier área del cuerpo según la necesidad que se nos genere. Zika-Plast labios, perdón que te interrumpa, realmente es mágico, ¿no? Un día para el otro lográs ver los labios muy recuperados. Sí, realmente, para labios agrietados, resecos, obviamente ahora con el frío ni que hablar. Esto que decía, ¿no? De los niños que hablábamos hoy, que se paspan toda la boca. Sí, total, sí, se mojan más los labios y es peor. Pero también para poder prevenir y tener los labios hidratados todo el año, ¿por qué no, no? Pero digo, para el invierno realmente te los va a reparar por el frío y el daño que nos genera ese frío. Y después lo que es Zika-Plast manos, bueno, también las manos están expuestas constantemente, ¿no? Digo, nos lavamos mucho las manos, hacemos todo con las manos y el frío también nos daña mucho. Entonces, esta crema de manos con glicerina y con niacinamida nos va a ayudar a reparar esa barrera y a mantener esa hidratación que nos hablaba Julio. Después también tenemos lo que es Zika-Plast gel, que es un acelerador de la reparación epidérmica y en ese caso lo recomendamos mucho para pospuntos de sutura, pospiling, posláser, que también estamos en una época del año en donde se hacen todo ese tipo de tratamientos. Y bueno, vamos a lograr reparar y mejorar esa barrera de la piel. Y por último, y no por eso menos importante, tenemos Zika-Plast Baume B5 más. Es nuestro Zika-Plast estrella. Este es un bálsamo multirreparador epidérmico que realmente tiene múltiples usos. En la fórmula tiene pantenol, tiene madecasocida y tiene tribioma, que es un complejo prebiótico, patentado, que ayuda a reequilibrar el microbioma, que es lo que busca la Roche-Posay hoy en día en todos los productos, cada vez más, en más productos, digamos. Y bueno, les decía que tiene múltiples usos. Me voy a quedar corta nombrando algunos, pero... Es el que no puede faltar en toda la familia. No puede faltar. Tiene que haber un Zika-Plast en cada casa realmente. Para todo. Para todo, para cicatrices, quemaduras superficiales, bueno, para los pliegues de la piel cuando se nos irritan. Ahora que estamos en invierno, que nos sonamos mucho la nariz, también los pañuelos nos agreden mucho la piel de esa zona, también para ese momento, digo. La realidad es que para dermatitis del pañal, es un producto que se puede usar desde el nacimiento para todas las edades. Entonces, realmente tenerlo en casa nos va a ayudar. Es un aliado. Así que bueno. Bueno, y como siempre decimos, consultar al dermatólogo de confianza para que nos brinde los productos adecuados para nuestras necesidades, más allá de esto, que es algo general. Exactamente, sí, como tú decís. Es uno de los productos que habitualmente los dermatólogos recomendamos para este tipo de lesiones que estamos hablando, y los cuidados para proteger y evitar lesiones. Muy bien, así que cuidarse la piel del frío, que la castiga muchísimo. A los dos, muchas gracias. Un placer, como siempre. Nos vemos la próxima. Cuquita, seguís vos por ahí. Gracias, Lu. Bueno, les conozco.